Everybody say hello. Hello. Hola. Hola. Hola a todos. Hola a todos. ¿Cómo están? Good. You say bien. Bien. Bien, sí. Dile hola abuelita. Hola abuelita. Hola abuelita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo soy Christopher. Yo soy Christopher. Y no tengo dientes. My teeth. My teeth. Chris. Chris. Dice ahí. Yo soy el heredero. Dile. Y. Oh. Dile yo soy. Yo soy el heredero. Christopher. Dile. Y. C. Abuelito Daniel. Dile hola. Hola. Abuelito. Abuelito. Daniel. Daniel. Abuelita. Abuelita. Rufina. Rufina. Yo soy. Soy. El. El. Heredero. Heredero. Mami. Dile. Dile. Me llamo Christopher. Dile. Pues. Me llamo. Me llamo. Christopher. ¿Qué es? Párate pues. ¿Dónde está Miriam? Miriam. Miriam. Ya se fue. Allá. Mira. Párate. Ya. Mira. Ya está Elisabeth. Elisabeth está haciendo su tarea. ¿Qué? ¿Qué? Sofé deja de estar jugando. I want them to say me. Only me. I know. Because you're my boy. My bad boy. ¿Qué? Why did you call me a bad boy? ¿Qué? I know. Párate. Miriam. Miriam. Facebook. 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 ¿Qué estás haciendo Elisabeth hoy? My blog. I don't know about it. Miriam. Miriam. Estamos a buscar a Miriam porque ahí viene, ahí viene. Miriam. ¿Dónde andas Miriam? ¿Dónde andas Karina? ¿Dónde andas Karina? Sí. ¿Dónde andas Miriam? ¡Karina! 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 ¡Ay, ay, ay! Everybody say, hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! Ahí viene Karina. ¡Hola, Karina! ¡Hola! ¡Hola, Karina! ¿Cómo estás, Karina? Bien. Karina ya se bañó. Karina ya tiene listas sus mochilas porque ya se va de viaje. ¿A dónde te vas, Karina? A mi cama. We're playing. I'm going to my cama too. And I like Karina. I can. Estamos aquí. Haciendo un video porque no tenemos nada que hacer. Estamos aburridos, dice Karina. Pero Karina se va a poner a lavar los trastes para que se quite el aburrimiento. No. Me llego.